...y la seguridad de tu familia. Inspíralos pronto en tu colonia. ¡Popea! ¡Cuando futbolea! Tú también, popea el momento. Es actú. Es irresistible. ¡Popea el momento con actú mantequilla! ¿Me hagas una cosa, ¿no? ¡Faltan 10 minutos, Herrera! Es una señora. Chicharito va a meter un rato. De pierna azul, de arriba la pelota. ¡Pueden peinar! ¡Está fuera! El Chedragui disfruta de increíbles ofertas como... ...bantalla de plasma de 51 pulgadas, 5995. Y laptop de 5995 a sólo 4995. Válido hasta el 30 de junio. Lo nuestro, lo nuestro, es cuidar a tu familia. ¿Jugamos? Tu familia es el mejor equipo. Por eso, en el año del mundial, Coppel mejora tu vida. Ese partido, esa calidad le está faltando a México en esta zona para capitalizar el dominio. Holanda juega el error. Gran combinación aquí. Herrera busca el espacio y no la empeina. Seco fuerte. Volvemos. Este tiro libre tiene que ser para la Jules. Esta puede ser la buena. Que sea culpa de la Jules. Es una señal. ¿Me hagas una cosa, ¿no? Le faltan 10 minutos, Herrera. Es una señal. Para cobrar el del Valencia. Chicharito va a meter un rato. De pierna azul, de arriba la pelota. ¡Pueden peinar! ¡Está fuera! ¡Por el México! ¡Explota, Brenda Pernandoco! ¡3-3-3-3! ¡Sí, favor! Con el plan 600 de Nexcel, tienes 6 gigabytes para hacer lo que quieras, como bajar más de mil canciones. Más de 300 aplicaciones O más de 400 videos Visítanos y llévate tu Nextel de inmediato Disfruta 6 GB en la red de cuarta generación más rápida Nextel Paquete Mix de KFC 6 piezas, 2 complementos, 2 hamburguesas pechuga cruji, 4 hot wings y 4 biscuits Todo esto por solo $190 ¡Suscríbete al canal! En este Mundial A Sándwich Las mañanas son el arranque del día Son alegres Con energía Buena onda Aunque también con caos Y aceleres De todas las mañanas que existen Tu mejor mañana es hoy Y es con Jumex Tu fruta de los buenos días ¿Sabías que tu esponja puede acumular muchas bacterias? Con este medidor veremos la cantidad de bacterias en tu esponja Que son muchas más que las de un calcetín sucio ¿Tantas? El nuevo salvo antibacterial recomendado por Escudo Elimina bacterias en tu esponja Hacer un 99% y es 100% poderoso contra la grasa Nuevo salvo antibacterial Se quedaron las maletas Se quedaron las maletas Se perdieron las tarjetas Ni calcetines tiene ¿Y ahora Juanito? Tranquilos Aquí está mi débito perfil Que tiene seguro contra roba y clonación ¿Y saben qué? Vamos lo que compras ¿Comprar un gel de maracuyá y cremas para broncear? ¡Ay cálmese! ¡Aquiel hermoso soy yo! Movistar es diferente Porque cuando te damos paquetes son para lo que quieras Para navegar, hablar y mensajear Como el paquete frío Que tiene 100 megas, 100 minutos y 100 SMS Disfrútalo por 15 días por solo 100 pesos O los paquetes de datos que navegas por 55 pesos toda la semana Marca asterisco 100 y activalos ¿Lo ves? Movistar sí es diferente Movistar Jugada en el área holandés ¿Sabían ustedes cómo no arruga en ningún momento Herrera? El jugador holandés levanta demasiado la piel Alcanza a jugarla Pero caray, era un juego peligroso clavado cerca del equipo mexicano ¿No?